Tras ser dados de baja de la selección, este martes regresaron a la Ciudad de México, Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord, Jesús Angulo, defensa de Tigres, Yerick Sánchez, mediocampista del Pachuca. El jugador de los Tuzos dijo que regresan tranquilos porque no quedó por ellos. A cinco días del inicio del Mundial de Qatar, el delantero Christopher Nkunku, seleccionó en el entrenamiento de este martes, el jugador de Leipzig de Alemania, actual máximo goleador de la Bundesliga, sufrió un esguince en la rodilla izquierda y oficialmente fue dado de baja de la selección francesa. El presidente de la FIFA, Jan Infantino, pidió un alto al fuego en Ucrania durante el mes que se disputará el Mundial de Qatar en su discurso en la cumbre de los líderes del G20 en la isla indonesia de Bali. La directiva de Tigres podría anunciar en cualquier momento la contratación del entrenador argentino Diego Martín Coca, bicampeón con Atlas. Por lo pronto su esposa, Betina Rosa, ya se adelantó en redes sociales al publicar una foto del Timonel con el escudo de Tigres y las felicitaciones. Atlas tiene dos bajas confirmadas hasta el momento en su plantel de cara al próximo torneo. Se trata de Manuel Aguilera y Luca Rodríguez, quienes ya no entraron en planes para el próximo certamen. Se espera cerrar en los próximos días el arribo de Brian El Huevo Lozano. Además, se buscarán otros dos refuerzos. Por escucharnos, gracias. Le presentó la información en Noticistema José Luis Escamilla. Noticistema en red nacional. Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada con 50.000 watts de potencia. Transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, vía internet. A través de la dirección noticistema.com. Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña, le estamos saludando con muchísimo gusto La tarde de este martes, sigue la cuenta regresiva Y estamos a cinco días de la Copa Mundial Ya con la lista definitiva de los 26 jugadores Que dio a conocer desde el día de ayer Gerardo Tata Martino Hoy habló en conferencia, explica por qué dejó a Raúl Jiménez Que mañana va a tener su prueba de fuego Si no hay mayores complicaciones en este partido frente a Suecia Entonces continuará con luz verde Y si no, pues ahí tienen al chequito por lo que se pueda ofrecer Hablar también acerca de este último partido Yo lo que no estoy de acuerdo, pero así lo quiere el entrenador Es que dice que no va a mostrar casi nada de lo que se verá en el debut frente a la selección de Polonia Y entonces la pregunta ahí es México acaso iniciará un mundial con un once Que difícilmente habrán jugado un partido oficial juntos Por aquello de las caras nuevas que convocó a última instancia Y este tipo de situaciones Pero él tiene muy claro el panorama Mientras que a lo alrededor hay muchas dudas Esperemos que mañana frente a Suecia sea un muy buen partido Tigres, el ganador máximo de la Liga Femenil Anoche derrotó 2-0 a las Águilas de la América En el juego de vuelta de la final de la Liga MX Femenil Para conquistar su título número 5 Hay otros equipos que han ganado Chivas 2, el equipo de Monterrey 2 y el América 1 Para distribuir los otros 5 títulos de los 10 campeonatos de la Liga Femenil Que se han disputado aquí en nuestro país Hablamos que un solo equipo tiene el 50% Un dominio pues muy importante de parte de las Amazonas La esposa de Diego Martín Coca lo confirma prácticamente hoy En el timón de los Tigres a través de una comunicación en redes sociales Que después ella borró Seguramente hasta la gente de Tigres le llamó ¿Qué pasó? Ya te los adelantaste Y se espera que en las próximas horas Arriba ya la Sultana del Norte Diego Martín Coca para que pueda ser representado de manera oficial Como reemplazo de, en este caso, Miguel El Piojo Herrera De manera oficial con los rojinegros del Atlas Hasta el momento dos bajas Y van a buscar tres refuerzos Entre ellos el huevo Ahí se me va la pedido ahorita Pero el jugador que estaba en el Santos Y que ahora estaba en el Peñarol El huevo lo saben efectivamente Y a lo mejor otros dos Esto veremos pues como se confirma En los próximos días Entonces serían dados de baja Dos hasta el momento Y se espera que vengan al menos tres De esto estaremos hablando con usted Entonces quédese con nosotros Ahí en los controles técnicos Está Don Tortugo César Preciado Al pendiente del 1150 Radio Metrópolis La estación de las noticias En los teléfonos de cabina La tienda Berenice Flores Ramos 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 El Whatsapp que incluye Telegram Es el mismo número Dos plataformas diferentes 33 22 23 27 38 En estos micrófonos Les estamos saludando con muchísimo gusto Y en nombre del equipo Notis Sistema Martín Navarro Vázquez Y un servidor Manuel Trujillo Soriano ¿Cómo estás Martín? Muy buenas tardes Manuel amigos ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan Bienvenidos Pues hoy no vamos a hablar mucho De temas de mujeres ¿Para qué? Que la esposa de Coca ya Que la mamá de Verstappen Le dijo que Hasta engañó a la esposa Que el papá de Raúl Jiménez Se enojó Se enojó Entonces ahí De eso hoy no No, no, no Perfecto Puro mundial le doy casi Casi El 99% Sí digo Lo de las féminas Lo de las amazonas Pues no es mundial Pero sí vale la pena Que mencionemos ahí Esta final Donde tuvo un dominio Absoluto Sobre las águilas de la América Les marcó tres goles América no pudo hacerles nada Y con esto se consolida Como la franquicia Más ganadora En un torneo Que lleva Diez ediciones Y de las cuales Se han llevado cinco títulos Sí No es fácil No, para nada Pero bueno Así que mucho de qué platicar El día de hoy Pero sobre todo El tema mundialista Porque estamos ya A unos días De que arranque el mundial Cinco días licenciado Y qué envidia para los que Tienen maletas Y que ya Acá los boletos Presumiendo Y que están listos Para irse Como alguien que conozco Como alguien que está aquí Con nosotros en cabina Y más adelante Le vamos a platicar con él Y a que nos dé detalles De lo que representa Desde la preparación Del viaje Con la experiencia De otros mundiales Y él es una voz conocida Aquí de Radio Metrópolis Porque usted lo escucha En Emprende Metrópolis Todos los sábados Se trata de Rubén Sánchez Quien está aquí con nosotros Esta tarde Y viene precisamente a eso A platicarnos más o menos Cómo está previsto su viaje Porque qué cree Él va a ser nuestros ojos Allá en Catar Entonces nos estará platicando Ya posteriormente De cómo van las cosas Y de que la afición mexicana Si se está comportando bien Que si no Este Toda esta situación Muy particular Que tiene el viajar A este país Ya me enseñó ahí Su tarjeta especial Que tienes que Este tramitar Entonces Rubén La reserva Que más adelante Ya estemos platicando Largo y tendido Pues buenas tardes Y gracias por estar con nosotros Aquí en Tiempo Extra No, no, no Pues buenas tardes Para todos los compañeros Para el público Y aquí estamos Lo que se ofrezca Contentos y emocionados Y qué bueno Que me recordaste De arreglar la maleta Porque no la he arreglado Bueno, acuérdate No echaran foritas O cosas por ahí Que esta sí cambia aquí Pero parece que no van a dejar Entrar nada de esto ¿Verdad? No, nada, nada Bueno, seguramente Ustedes que ya tienen Los boletos y no Ya le leyeron la cartilla Y de eso nos estarás hablando En unos instantes Por lo pronto Aprenderse el Tashabuk Al Salama ¿Qué es una comida o qué? La paz esté contigo Que es una palabra Con la cual inician Allá en el Tensio de Árabe No, entonces Qué bueno que me dices Qué bueno para apuntar Arbano ¿Y cómo se escribe? Arbano nomás Príncipe Se escribe muy fácil Mira, aquí está Mira, está muy sencillo Mira Sí, mira Dos puntitos arriba Y luego una como D Y luego una L mayúscula Y luego como que una S Una rayita más delgadita Y ahí más o menos Está un garabato Digo, perdón La escritura en árabe No, está bien La paz esté contigo Perfecto Vamos a ir a la pausa Pero antes una pregunta Para el sorteo El balón cortesía de caos Licenciano Si trae ahí la lista ¿Quieres el mundial? Sí, mire Por ejemplo A ver si la prueba Esta es la 5.221 Es de las más nuevas Porque es de Qatar Ah, bueno, está bien ¿Cuántas selecciones vivirán Su primera edición mundialista En este 2022? Ah, caray ¿La prueba o no la prueba? Pues yo iba a ser De la selección mexicana Pero está bien, licenciano Está bien Selecciones que participan Por primera vez en una Copa Ahora en Qatar 2022 Una Copa que a diferencia De las otras Estamos a 5 días Y yo siento muy frillito El grima todavía Otros días Ya 5 días de la Copa Ya casi Este, se había acabado el vino Y todavía no llegaba la Copa Y todo lo demás Pero hoy está así como No, espérese que inicie el domingo No, no, licenciano Y lo otro Y lo otro La venta de playeras Ya se Ya Yo le pregunté al de la esquina Ahorita Y me dice que ya Volvió a surtir Porque ya se le acabó La primera Ahí va la dotación Muy bien Para usted La pregunta muy simple